Hola, ¿qué tal? Soy Azurrodana y hoy les traigo la lectura de un texto muy breve que bien se puede adscribir al género del relato, que es recomendado nada más y nada menos que por el escritor mexicano jalisciense y zapotlense Juan José Arriola, un paisano para quienes también tuvimos la fortuna de haber nacido aquí. Bueno, Juan José Arriola se dio a la tarea de antologar en este libro titulado Lectura en voz alta, aquellas lecturas más simbólicas y representativas que él leyó desde que era un chiquillo. A lo largo de su vida tuvo acceso a muchísimos textos Juan José Arriola y si él se enorgullecía más que de ser un buen escritor, se enorgullecía de las lecturas que había realizado, al igual que el escritor argentino Jorge Luis Borges, quien decía que él antes de sentirse orgulloso de haber escrito tantos libros, pues se enorgullecía de haber leído tantos textos tan buenos. Y bueno, si ustedes quieren leer textos buenos, aquí está este, que es la recomendación de Juan José Arriola. Y bueno, pues yo les preparé la lectura de un texto titulado El Venado y el Faisán de un escritor mexicano de nombre Antonio Medisbolo, que nació en Mérida, Yucatán en 1884 y muere en México en 1957. Si bien Antonio Medisbolo fue un político, pues hay que rescatar que fue también abogado, poeta, historiador, mayista, o sea especialista en la cultura maya, y que se dio a la tarea de hacer difusión y analizar toda esta cultura maya y la hizo a través de sus textos. Entonces este texto que yo les traigo, pues también habla de eso. El Venado y el Faisán de Antonio Medisbolo, yo les preparé unas ilustraciones, son mías, de Azurrodana, espero que esta lectura les guste. El Venado y el Faisán. Antonio Medisbolo, ilustraciones Azurrodana. El Venado, ligero y bello, que corría libre y feliz por las llanuras anchas, es hoy un pobre animalito temeroso y perseguido, que huye de los hombres con horrible pavor y se esconde, temblando, dentro del monte, cuando oye las pisadas romper las hojas secas. Vive como si estuviera atado y enjaulado, y su corazón late estremecido siempre por el riesgo, ya no es lo que era. Antes era tranquilo y contento, sin miedo de los hombres, que fueron buenos y los sabían amar. El grano dorado era para él también, y se lo daban con sus manos puras las mujeres y los niños. El Venado era el cuerpo del mayab, y el Faisán era su espíritu. El Faisán que volaba sobre las ciudades blancas como el rayo del sol, que madura los frutos de la vida y enciende el fuego sobre el altar de aquel que lo hace y lo renueva todo. Hoy el Faisán no vuela más que abajo, escondiéndose del daño y de la mentira, y está triste, y tiene los colores de sus plumas oscurecidos en la sombra de este tiempo. Pero la voz que sienten todos en el aire, que llega de lejos, dice al hijo del mayab, que abra los ojos y enciende el corazón. Porque el Faisán ha de volar otra vez con vuelo alto y deslumbrante, y el venado trémulo ha de saltar feliz y libre sobre la tierra de nuestros padres santos. Ya se ha llorado mucho sobre ella. Bueno, si se fijan, la prosa de este texto es una prosa sencilla, de muy fácil lectura, pero que ahonda en esto de la, híjole, del paso del ser humano a través de la naturaleza. Hay que preguntarnos, ¿qué somos los seres humanos? ¿Qué es la especie humana en este mundo? ¿Y cuál es su paso? ¿Cómo es la huella que deja el ser humano en la naturaleza? Y en la cultura maya, nuestros ancestros, tenían acceso a especies como el venado y veían en las aves, como el Faisán, una ave mítica de la cultura maya, la representación simbólica de su naturaleza, de esa riqueza que es la misma cultura maya, la identidad está en la naturaleza. Nosotros como especie humana, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Son las redes sociales solamente? ¿Qué es nuestra identidad en este tiempo? ¿A qué se la adjudicamos? ¿Cuál es nuestro paso? ¿Nuestro camino? ¿Y cómo es que impacta eso a nuestro alrededor? Bueno, pues yo los invito a que se acerquen a estos textos. Si quieren ustedes acercarse a lecturas breves y que son muy buenos textos, acérquense a estas antologías que precisamente hacen los escritores. Esta en particular, Lectura en Voz Alta, es la lectura que Juan José Arreola nos recomienda y que también nos aconseja que se haga en voz alta. Entonces, a mí por eso me gusta hacerles estos videos, pues porque he tenido acceso a estos grandes escritores. Y este escritor zapotlense, ya les voy a preparar después otro video porque me encanta Juan José Arreola. Entonces acérquense a la literatura y recuerden que la lectura nos invita a pensar. Leamos, pensemos y cambiemos nuestro mundo. Hasta luego.